El problema es que las ideas importan, y lamentablemente en Argentina estamos con ideas equivocadas desde hace 80 años. De todas maneras, yo creo que esta crisis enorme está empezando un cambio de las ideas en Argentina, lo cual podría augurar que a partir del próximo gobierno pueda haber un cambio importante. Nosotros llevamos ocho décadas de peronismo, porque aun cuando vienen los gobiernos como el radicalismo o los gobiernos militares, han mantenido en todos estos años, salvo pequeños periodos como el primer gobierno de Menem, todo el resto ha sido siempre mucho proteccionismo, mucho estatismo, mucha intervención del Estado sobre la economía, cada vez mayores impuestos, y siempre con la promesa de redistribuir lo que ganan otros. Es decir, que hay mucha gente que se acostumbró a vivir del dinero que fabrican, digamos la riqueza que crean otras personas, no el dinero, sino la riqueza que crean otras personas. Y esa costumbre de vivir de planes sociales, de empleo público, ha llegado a un punto que simplemente es intolerable. Hoy tenemos en Argentina 6 millones de personas trabajando en el sector privado formal, luego hay otras 6 millones de personas trabajando en el sector informal, pero que es de muy baja productividad, pero luego tienes 22 millones de personas que reciben algún cheque del Estado todos los meses.